Yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a... Yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. ¿Qué va a hacer en la guitarra para? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez en un momento y en una semana bastante... Bueno, bastante, con una circunstancia, digamos, bastante apremiante para el pueblo de Chávez, para el pueblo bolivariano, para el pueblo venezolano, para el pueblo venezolano. El día de ayer decidimos no salir, pues obviamente hay que decirlo, estos programas están siendo totalmente grabados, no son programas en vivo. Algunas circunstancias siempre se están presentando y esta semana, bueno, como todo el mundo sabe, hemos pasado por diversos momentos y diversas circunstancias políticas que han requerido, pues, de nosotros llamar la atención, de nosotros llamar a la conciencia, de nosotros, pues, siempre apelar a que no estamos jugando con el tema del COVID y que lo decíamos ayer inclusive con el tema de nuestros dirigentes, de los dirigentes políticos nuestros. Los dirigentes políticos nuestros, dirigentes, cuando estoy hablando de dirigentes, no hablo en sentido masculino, estoy hablando de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que han dado, que han estado prestos en la primera línea de batalla. Hombres y mujeres que han estado, bueno, sacrificando inclusive su vida individual, consumándose. Como algún momento determinado decía Hugo Chávez, me consumiré. Bueno, gente que se está consumando para enfrentar una circunstancia mundial. Esta semana, pues, obviamente nos hemos enterado de varias noticias lamentables para la revolución bolivariana. Inclusive, yo pudiese decir, para esos jóvenes, estoy hablando de personas que 30, 40 años se encontraron a Chávez, 20 años se encontraron a Chávez y decidieron construir un momento y una coyuntura y un movimiento político. Estoy hablando del Darío Vivas, estoy hablando del Chino Khan, estoy hablando de muchas personas que estuvieron rodeando moralmente a el presidente Hugo Chávez, que fueron compañeros del presidente Nicolás Maduro, que han sido compañeros de esta revolución bolivariana, que siempre hemos visto en las calles combatiendo, en las calles orientando. Y bueno, el día de ayer, para nosotros una pérdida irreparable, para nosotros una pérdida bastante lamentable. Estamos hablando de la voz de la revolución bolivariana, de esa voz que organiza, de esa voz que construye, de esa voz que obviamente da las líneas organizativas para hacer una revolución, para poner una especie de referencia y levantar una bandera de moral, de dignidad. A Darío Vivas se le recuerda en las calles de Caracas, no ahorita en los 90, no ahorita en los 2000, en los años 80, construyendo con la gente de Caracas, al lado de Aristóbulo Izturi, en el Parlamento, generando las condiciones para que el pueblo defienda sus derechos. Ese Darío Vivas es el que nosotros queremos que permanezca como una huella indeleble. Ese Darío Vivas que organiza, ese Darío Vivas que se queda hasta la madrugada cuadrando, generando las condiciones para que la organización y el movimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela, a nivel nacional, pueda salir a la calle, pueda salir al combate, pueda salir a la reflexión y a la acción. Así que el día de hoy tenemos ese programa Darío Vivas vive, es la etiqueta hasta Darío Vivas vive, vive en el corazón del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, vive como el que generaba siempre la antesala a la voz de Hugo Chávez, la antesala a la voz del presidente Nicolás Maduro, la antesala a la voz del compañero Diosdado Cabello, cuando siempre hemos estado en circunstancias difíciles. Señor Luis Uda, ¿cómo está? Bueno, gracias Pedro. Saludo a todos los usuarios televidentes, de la zona de televisión, su reconducta, con más sinceras palabras de controlencia a toda la familia del señor Chino Khan, quien tuvo ese talento grandísimo de llevar la revolución bolivariana, de siempre estar en cargo de dirección y siempre mostrando su patriotismo, su revolución que llevaba en el corazón. Y bueno, él ya tenía ya meses, ya tenía como unos cuantos meses separados de los cargos, pero siempre estaba ahí consecuente con la revolución bolivariana. Y bueno, en cuanto a Darío Vivas, imagínense, aparte de un ser extraordinario, un compañero, un jefe, un líder que teníamos nosotros, y muy cercanos aquí a su conducta, no tengo más palabras, sino decirle gracias por todo el aprendizaje que le dejó a la juventud. Teníamos ya entendido que estaba ya preparando a sus muchachos, o sea que él siempre estuvo en la parte de movilización del PSU, y él ya tenía como que reclutados a los muchachitos que estaban ya... Organizando. Organizando los eventos y las cosas. Él tenía ya como su escuela de cuadro personal, pudiésemos decir que él ya estaba preparando a los muchachos de la juventud, del partido, de diferentes organizaciones para eso, para darle continuidad a ese trabajo por más de 30 o 40 años que estuvo haciendo Darío en las calles, estando en la revolución, estando en su momento siendo oposición. Recuerda que él llevó bastante en el centro de Caracas agua y palo de la policía metropolitana cuando él estaba ahí batallando con los viejitos. Y bueno, la distrema de la Consolidia que también tuvo la revolución bolivariana, recuerdo que también estuvo en la parte de la defensa de los estafados, de las estafas inmobiliarias en el año 2010, 2009. Bueno, y ya hay cosas que hizo Darío que bueno... Darío estaba en donde se lo llamara. Y nosotros lo decíamos, bueno, el programa del día de ayer, del día jueves, va a salir la próxima semana, pero lo decíamos. Si algo ha pasado es que cada una de las personas que han tomado una serie de responsabilidades, el compañero Darío Vivas este año asumió la responsabilidad del gobierno de Distrito Capital y se consumió, salió a las calles a orientar, salió a las calles a, bueno, a generar las condiciones para el plan de asfaltado, salió a las calles para repartir agua, salió a las calles para atender los primeros casos de COVID, salió a las calles el año pasado cuando el tema de... que no estaba en el gobierno de Distrito Capital, pero cuando el tema de los apagones, ¿te acuerdas?, generados por la derecha. Ahí siempre estuvo Darío. ¿Que por qué la oposición no tiene casos? Bueno, porque no tienen nada que ofrecer, porque no tienen nada que mostrar, porque no tienen alguna tarea en particular, solamente seguir conspirando. Al pueblo chavista, de verdad, con un llamado en el corazón les digo, no nos caigamos en las provocaciones de estos personajes. Nosotros sabemos, y lo decía el presidente Nicolás Maduro, nosotros sabemos que personas como el Chino Camp, nosotros sabemos que personas como Darío Vivas cumplieron su tarea, a cabalidad, que cuando ellos se veían el espejo, el espejo sí los reflejaba y no los culpaba, porque obviamente llevaron a cabalidad la tarea de Chávez. Y como chavismo hemos pasado por diversas pérdidas bastante dolorosas. La más grande hubo Chávez, pero una pérdida dolorosa, la pérdida de Darío Vivas, la pérdida del Chino Camp, la pérdida de todas aquellas personas que por las circunstancias que estamos atravesando del tema del COVID, pues obviamente hacemos parte de una realidad mundial. Mientras tanto se están haciendo esfuerzos inconmensurables. Los trabajadores de la medicina, de la salud, los médicos, los doctores, las enfermeras, los compañeros de la Fuerza Armada, los compañeros que sin necesidad de tener una nómina, estar en una nómina, han decidido, bueno, junto a sus consejos comunales, estar en los barrios o estar en las comunidades desinfectando zonas. Esos compañeros que de repente en la primera línea de batalla han caído, digamos, infectados por el COVID. Otros han pasado a otro plano. Nuestro mayor reconocimiento. Venezuela saldrá ilosa, saldrá victoriosa de esta circunstancia. Este año ha sido muy duro para todo el mundo. El año 2020 ha sido uno de los años que ha marcado, bueno, nuestra existencia y que lo va a marcar definitivamente. Sin embargo, ejemplos como el de Darío siempre van a ser la referencia de la moral y de la ética política. Vamos con el primer video. Darío en los 90, defendiendo a los pensionados, defendiendo a la gente en Caracas, defendiendo a todo el mundo, porque eso fue Darío, un defensor de causas juntas. Vamos al video. ¡La calle más de pueblo! Que indigna la manera como el ministro Piñer Gorda está intentando poner un nuevo concepto a la democracia, que es la represión. Bajo tropellos, pedrigones y bombas lacrimones de la Guardia Nacional, los trabajadores de la línea aérea aéreo postal protestaron en contra de la medida del Fondo de Inversiones de Venezuela y exigieron su derecho al trabajo. Respondalizamos al ministro de Estado de Interior por lo que puede suceder aquí en esta marcha en Pacífica. ¡Saca que va del pueblo! ¡Saca que va del pueblo! Bueno, veíamos entonces esta pieza audiovisual sobre lo que era la represión, ¿no? En los años 80, en los años 90, represión, la cual bastante luchó nuestro compañero Darío Vivas en contra del maltrato de las personas de la tercera edad, en contra de los trabajadores, en contra de todas esas injusticias que había con esa clase de trabajadoras, los cuales no le resalcían sus demandas, sus quejas, sus sueldos, sus salarios, todos sus beneficios que ellos, por los cuales ellos luchaban siempre, Darío estaba ahí presente. Vamos con el otro video de la noche, la etiqueta de la noche de hoy, numeral hashtag Darío Vivas vive. Darío Vivas vive. Ayer también, el día de ayer, no, el día miércoles, también supimos de que una de las personas encargadas, uno de los voceros oficiales, uno de los voceros de la comunicación política, digamos, de la comunicación del Estado, el compañero Jorge Rodríguez, también ha afectado porque también ha estado al frente de la batalla, ha estado en las comisiones médicas, ha estado revisando, ha estado analizando y también por su misma posición de médico, de psiquiatra, pues, obviamente ha tenido que estar al frente con el consejo de científicos, enfrentando, mirando cómo se le puede dar y se puede generar estrategias para abarcar y para contener esta situación, que es el tema del COVID-19. Pero vamos a seguir recordando a Darío Vivas, se lo merece. Darío Vivas vive. Es la etiqueta. Darío sigue siendo esa referencia moral, esa referencia política. Por eso, más allá de estos personajes que siempre se los convoca a la muerte, que siempre los convoca a la burla, que siempre los convoca, pues, ese necesaria deseo de desesperanza hacia el pueblo de Venezuela y hacia el pueblo de Bolívar y al pueblo chavista, pues, nosotros le vamos a responder siempre lo que usted nos desea a nosotros, que se le multiplique por 10 o por 20 veces. Vamos con el otro video. Ya venimos con más de Zurda Conducta. La etiqueta, la etiqueta, no, las redes sociales, arroba zurda guión bajo conducta y arroba, esa en Instagram, y arroba la zurda conducta en Twitter. Vamos al video, ya regresamos. Nosotros en estos 20 años de revolución, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué fue lo que hizo Chávez? Unir al pueblo con un proyecto político que rescataba todo lo que es la historia de nuestra patria. ¿Qué hizo Chávez? Unir al pueblo y orientarnos a la organización de ese pueblo. Y al mismo tiempo, ¿qué hizo Chávez? Enseñarnos a leer, enseñarnos a reflexionar, enseñarnos a pensar, ¿no? Por nosotros mismos, enseñarnos a querer a la patria, enseñarnos la historia, el porqué, el porqué la necesidad de vivir y de luchar, y de vivir en una patria libre y soberana. ¿Por qué eso? Todo eso nos lo enseñó Chávez. Nos abrió el nivel de conciencia, nos puso a pensar, nos puso a pensar, y luego nos ordenó, y nos enseñó también a actuar, a movilizarnos, a estar permanentemente en la calle. A movilizarnos, a estar permanentemente en la calle, es lo que decía el compañero Darío Vivas, creo que eso fue en marzo, en marzo del año 2019, ese video, esa entrevista, una convocatoria que salió a última hora, el compañero Pedro Infante, al parecer le tocaba venir a surda conducta, al final llegó Bachi, llegó el compañero Darío Vivas, a hacer ese llamado, siempre en la calle, siempre a la espera de cualquier tipo, de orden de movilización, orden de operaciones. Pero cualquier movilización, cualquier movilización en Caracas, en estos 20 años de política, cuando no salió Darío Vivas, era una movilización. Pero te acuerdas el año pasado, que el presidente Nicolás Maduro, convocaba prácticamente, dos veces a la semana marcha, y ahí estaba, incansablemente, batiéndose, generando las condiciones, a las 10, 11, 12, 2 de la mañana, revisando cada punto, revisando cada lugar, para ver, la logística, la logística, imagínate cuando, cuando, cuando las marchas de Hugo Chávez, la marcha esa, de las, de las cinco avenidas, que se llenaron, todo eso organizado, por el compañero, el cierre de campaña, de Hugo Chávez, que, que tú lo decías en estos días, lo decías ahorita, que, que el presidente Nicolás Maduro, cuando estuvo en sus primeras manifestaciones, políticas, le decía, a Darío, que le recordara, como presentaba, como presentaba Hugo Chávez, y él, se llenó de nostalgia, y lloró en ese momento, por, por la situación, pues, porque obviamente, es como una especie de maestro, de ceremonia, pero de una ceremonia política, de una ceremonia no religiosa, pero sí, que convoca a los iguales, que convoca al otro, que convoca a las personas, que se sienten signadas, o, que se sienten referenciadas, o convidadas, a, a, a un proyecto político, a salir a la calle, a buscar, y a defender sus ideales, eso fue, eso fue Darío, y por eso, sus odios, no nos van, no van a incubar odios en nosotros, al contrario, ustedes están, destinados al fracaso de la política, ustedes están, destinados a no tener referentes políticos, verdad, porque yo no, o sea, yo, yo no, no he visto, en estos días, lastimosamente, murió la primera dama de, la supuesta primera dama, de, de Carlos Andrés Pérez, una señora ya de edad, y ahí estaban, era un grupo muy chiquito, recordándola, el grupo de los adecos, esta señora cambió la vida, no hermano, a ustedes no los defienden, o sea, ni cuando Carlos Andrés Pérez, pasó algo con Carlos Andrés Pérez, nosotros, lo dejaron en Miami, vino a Venezuela, y 30 personas, 50 personas, fueron a despedirlo, ahora por esta situación, vamos a ver que, 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 que cosas nosotros tenemos que, que, que generar, digamos, porque, hay bajas considerables todos los días, UGA, o sea, la situación está difícil, y nosotros tenemos que hablarlo descarnadamente, nosotros no vamos a alarmar, pero estamos en una situación, en donde la muerte está cercana, en donde los familiares están afectados, en donde, como yo decía, se va cerrando el círculo, cada vez más, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos es que, bueno, que, que nos agarren con las botas puestas, para seguir defendiendo, y que en el momento determinado, cuando hay una baja sensible, cuando hay alguna persona muy proactiva, estoy hablando de proactivos, como el compañero Tarela y Sami, proactivos como el compañero Diosdado Cabello, que quieren salir a la calle, a seguir combatiendo nuevamente, pero que tienen que mejorarse, porque, este proyecto político, se salva, en la medida en que nos cuidemos, y nos cuidemos nuestra salud, este proyecto político ahorita, se salva, en la medida, en que seamos conscientes, del desafío, el mundo cambió completamente, y va a seguir cambiando, la, la, ¿cómo se llama? la mascarilla, llegó para quedarse, búsquela con lucecitas, más bien para Navidad, y búsquela con, con soniditos, para Navidad, porque llegó, es una realidad, hay científicos que dicen, la mascarilla tiene que durar, hasta el 2022, para planar completamente, para, y ya la, el mundo, la relación de la gente, con el otro, ya no van a volver los abrazos, ya no van a volver algunas cosas, ver, siempre hemos estado juntos, aunque en este momento, en este momento, tengamos una distancia circunstancial, pero tenemos que, defender este proyecto político, como, lo defendió, un personaje, como Darío Uribe, que lastimosamente, murió, el mismo día del nacimiento, de Fidel Castro, el día de los curdos, para que, para que nos demos cuenta, de cómo, de cómo es la vida, y cómo es, son, son esas, esas enseñanzas, que te trata de dar, la misma vida, porque Darío, no le dijo, presidente, no puedo salir para la calle, yo mejor me quedo, ¿ves? Hasta el último día, que fue que él le avisó, que tenía COVID, y que estuvo en las calles, estuvo en las calles, combatiendo, combatiendo, y ahí, quiero mandarle un saludo, a todos esos compañeros, Juan Carlos Alemán, Nahum, a todo el equipo de trabajo, a las compañeras, que han estado, al gobierno de Distrito Capital, que apenas, Darío Viva, digo, voy a conformar un gobierno, de Distrito Capital, se sumaron a la tarea, y lo estaban acompañando, a todos esos compañeros, que, que nos sentimos, nos sentimos emocionados, también, porque Darío Viva, este, vino y generó, un entusiasmo, dentro de la, de las corrientes, políticas, generó un entusiasmo, que, que, que faltaba, digamos, por decirlo de alguna manera, no por, menospreciar, algún trabiojo político, de otros compañeros, pero, ese liderazgo, que llenaba, esa ausencia, que de repente existió, su compromiso, yo siempre le decía, que él tenía acumulada, él era de la juventud, prolongada, eterna, porque él no era, él no era, el de movilización del PSU, él era el diputado, era constituyente, entonces, si al PSU, se le ocurría, crear vicepresidente, él era vicepresidente, por Vargas, llegó a pasar por varios estados, del país, siempre había, o había algún problema, en un estado, el tema del partido, y mandaban a Darío, a solucionar, a Darío era multiuso, y el, bueno, y el estado Vargas, bueno, yo también mandarle un saludo, al compañero Carneiro, que se cuide también bastante, al compañero Carneiro, porque allá en Vargas, bueno, eso, llenó un vacío, digamos, y aglutinó, una serie de fuerzas, digamos, que eran necesarios, como un dirigente, que no es, no solamente, es el dirigente, caraca, es un dirigente nacional, que convoca, que asume, que cataliza, las circunstancias, que se presentan, vamos al otro video, ya venimos con más, de Zurda Conducta. En primer lugar, estamos renovando la concesión, el gobierno nacional, está abierto a toda la libre expresión, pero en este momento, se acaba la concesión, y por lo tanto, el pueblo venezolano, está solidario, está solidario, y apoyando la decisión, que tomó el gobierno nacional, y al mismo tiempo, porque cesa, el monopolio, de la oligarquía mediática, que ha estado dirigiendo, el espectro radioeléctrico, por 53 años, este paso, hacia, convertir, la frecuencia, del canal 2, en una frecuencia, de todo el pueblo venezolano, es lo que hace, que hoy el pueblo venezolano, esté en la calle, celebrando, saludando, y solidario, con la decisión, del gobierno nacional. Bueno veamos entonces, este video, que data del 2007, hecho por este personaje, es un estudiante, que no conocía a mucha gente, y se vino a Caracas, a hacerle una entrevista, a los diversos factores, que ese día, celebraban, el nacimiento, de la televisión, de la organización, de la organización, y el cese de transmisiones, de RCTV, estando ahí, por la avenida Supre, me conocí al señor, Darío Vivas, muchacho, le di el micrófono, me dio su declaración, y bueno, fue como que el primer contacto, con un dirigente chavista, que tuve ya en Caracas, y bueno, y plantelando. Nombre de la provincia, llegó, y entre los dos años, a Darío Vivas, un inmigrante de Madacá, y después, cuando te votaron de BTV, el que te rescató, fue Darío Vivas, eh, sí, sí, y después te rescatamos nosotros, y después me rescataron ustedes, sí, pero Darío, Darío fue el que me, me, me sacó del, del charco de ese hueco, en el 2014, y bueno, y era cuando estabas trabajando en ANTB, en ANTB, yo trabajé tres veces, en ANTB, tres veces fui a recursos humanos, y tres veces, te recontrató, tres veces me recontrató, y tres veces, me dieron el cheque de liquidación, todo esto gracias al compañero, Darío Vivas. Mira, vamos a pasar ahorita a la faceta de Darío Vivas, ya como, como, como referencia, ya como, ya no un cuadro nacional, un cuadro organizador, sino ya un cuadro con responsabilidades políticas, administrativas, digamos, el presidente Nicolás Maduro decía, que, que Darío Vivas llevaba 20 años, en la revolución, aportando en la revolución, pero que no había tenido cargo público, digamos, un cargo designado, o sea, todos los cargos de él, eran por elección y votación popular, digamos, que este primer cargo, fue un primer cargo, para que él, organizara, para que él, estuviese pendiente, de las comunidades, del asfaltado, del agua, de la desinfección, y por eso el presidente, le da esa responsabilidad, por primera vez en 20 años, vamos al video, y ya venimos con más. Estamos desinfectando las calles de Caracas, y esta línea de trabajo se ha planteado en función de cortar la contaminación, y que aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan la necesidad de salir de sus casas, hacer alguna compra de alimentos, o medicamentos, o alguna diligencia, bueno, no sean contaminados al momento de salir, esa es la acción que estamos realizando, es erradicar definitivamente, y esta política de desinfectar las calles, las paradas, los sitios públicos, es para seguir acompañando las medidas de prevención, que ha tomado el gobierno bolivariano, en una acción conjunta, de protección civil, de la Guardia del Pueblo, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Alcaldía del Municipio Libertador, del Distrito Capital, en una acción de la Policía Nacional Bolivariana, es toda una acción integral, donde también participan algunos compatriotas del Poder Popular, que han estado orientando, que vienen en los camiones de perifoneo, informando a la colectividad, las medidas que hay que tomar, para prevenir la contaminación, que continuamos, bueno, digamos, recalcándola, la mascarilla, lavarse las manos permanentemente, con agua y jabón, de manera permanente, guardarse en su casa, mantenerse y sale a la calle, una distancia, para evitar el contacto y el contagio, y de esa manera estaremos enfrentando con mucha fuerza. Bueno, ahí está el Darío Combatiente, el Darío Consecuente, el Darío Trabajador, eso fue a inicio de la pandemia, marzo, desinfectando las calles de Caracas, y bueno, como tú decías, fue un cargo designado, pero bueno, recordemos también que el presidente, de la Fundación de NTV, que también es un cargo de designación política, porque está hallando un medio de comunicación, de la Asamblea Nacional, pero este ya era gestión en la calle, con el pueblo, y para el pueblo. Pedro. Bueno, vamos a pasar ahora esta faceta, hay un video que el compañero Ugas, también por ahí rescató, a propósito de la organización, el compañero Darío Vivas, en esas expresiones de combate nocturno, en las calles, con la gente, en las manifestaciones políticas, vamos a ver este video, y venimos con más de surda conducta, Darío Vivas vive, un pequeño homenaje, sentido, a propósito, de uno de los organizadores, de uno de los convocantes, a que la revolución bolivariana, sea defendida en las calles, Darío y calle son sinónimos, son luchas, son combates, vamos a este video, y ya venimos. Bueno, ahí está, ahí está esa, eso que, en qué época fue, esta situación, este llamado, eso fue cuando qué, cuando, yo creo que fue, no, eso, yo creo que eso, cuando un suena a Caracas, no, fin de año, esas tarimas, o sea que, suena a Caracas, se dividió en varias tarimas, pero eso fue el 2013, ajá, sí, eso fue el año pasado, por diciembre, empezando la Navidad, porque están hablando de Navidad, y todo ahí, en ese video, si aquí, en un minuto, resumimos, las responsabilidades, Darío Vivas, vamos a terminar aquí, en un trabalenguas, ese hombre estaba, presidente de la fundación, ANTV, vicepresidente, del Partido Socialista Unido de Venezuela, en diferentes estados, estuvo como, no recuerdo todo, pero estaba como, en más de tres estados, fue el vicepresidente, estuvo, puedo mencionar, la Guaira, estuvo en Caracas, si no me equivoco, también estuvo en una responsabilidad, como viviente de PSU, en Mérida, este, llevó lo que era la ley de, de, ilícito, de estafas inmobiliarias, se echó encima, esa, esa responsabilidad, este, para, para, bueno, para, para perfeccionar, ese instrumento legal, para las personas, que se habían visto estafadas, en el 2009, 2010, que más otra responsabilidad, tú, Dario, que te hayas recordado, dirigente de movilización, del, del Partido Socialista, de Venezuela, jefe de gobierno del Distrito Capital, constituyente, diputado, desde que, como de los noventas, congresillo, ajá, bueno, de los noventas, defendiendo a los pensionados, cuando le des males, caía coñazo, sí, congresillo, creo que fue constituyente, también, en la primera constituyente, diputado, en estos veinte años, o sea, el trabajo de Darío, creo que es incomparable, y lo decíamos, lo decíamos, cuando estábamos pasando el video, de todo el material audiovisual, y por eso sirve, contribuye un poco, para que vayamos ilmanando, la narrativa de esta revolución, de, de una serie de cuadros políticos, que nosotros tenemos, que han aportado bastante, que han aportado, inclusive con su vida, o incluso con su vida, y que, y que van a seguir siendo referencia, de moral, vamos a ver, otro video, de, eh, compañero Darío, hablando de Chávez y los pensionados, y ya venimos con más de Surda Conducto. Seguramente, está pensando, esa derecha patria, contra revolucionaria, golpista y terrorista, continuar, con aquella vieja práctica, de atropellar, de agredir, a nuestros pensionados, y jubilados, con la ballena, y la represión, en aquellos años, de la Cuarta República, donde por cierto, gobernaba, en Caracas, Ledesma, que agredía, a nuestros pensionados, seguramente, están pensando, ellos, en ese golpe de Estado, que están tramando, y en el cual, está desarrollándose, permanentemente, en la conspiración, golpear, nuevamente, a nuestros pensionados, y jubilados, y quitarle, los beneficios, que han estado alcanzando, a través de la revolución, bolivariana, fue nuestro, presidente, comandante supremo, comandante Hugo Chávez, el que, dignificó, a nuestros pensionados, jubilados. Bueno, ahí estaba, así como, al inicio de este programa, empezamos con, el compañero Darío, en los 90, al principio, en los 90, defendiendo a los pensionados, defendiendo a los pensionados, con algunos proyectos, que ha venido, generando la derecha, de acabar, con, con las justas, reivindicaciones, de los trabajadores, de los abuelos, así que bueno, vamos al otro video, a propósito de, caracterizando, el señor Darío, a la oposición, y ya venimos con más, de este programa, bueno, emotivo, un homenaje, un homenaje, a ese luchador, a ese combatiente, Darío Vivas, por eso la etiqueta, hasta Darío, Darío Vivas vive, y ya regresamos con más. Desde su nacimiento, esa organización, ha venido actuando, de espaldas, a la Constitución, de la República Bolivariana, y su agenda, es la agenda, violenta, es la que, se han detectado, personajes, que han sido, entrenados, por paramilitares, para que realicen, en Venezuela, esas acciones. Es decir, ese sector, que está convocando, a la violencia, es el mismo sector, de donde, por ejemplo, proviene, Pérez Venta, y Trejo, que son los que, descuartizaron, a una mujer, que formaba parte, incluso de la oposición. Exactamente, ya por allá los conoce, y ya se sabe, que esos son sectores, que han sido, entrenados, formados, además, aquí, en Venezuela, se han presentado, las pruebas, del entrenamiento, fueron los mismos, vinculados, a ese paramilitarismo, que asesinaron a Robert Serra, ¿no? O sea, es toda esa unión, entre lo que es una organización, fascista y terrorista, con otro sector, fascista y terrorista, que es el paramilitarismo, colombiano. Reflexiones importantes, que hacía, el compañero, nuestro dirigente, Darío Vivo, en torno a, en esos momentos, ¿no? Que también, tuvo que estar en las calles, con esa derecha violenta, con esa derecha asesina, y hacía, pues, esa explicación, de que, no, que no es, es una ala más radical, que la de los mismos asesinos, que estaban en las calles, los mismos que, llevaron a esos muchachos, a que se mataran en las calles, en las pulanas, guarimbas, los mismos creadores, de esas guarimbas, los mismos creadores, del asesinato, nuestro compañero Robert Serra, y de toda esa violencia política, que se ha vivido, en estos últimos, años de revolución, Pedro. A propósito, vamos ya, ahora sí, a entrar, a otro tema, y, y bueno, ahí rendimos este honor, en esta primera parte, de Surda Conducta, con la etiqueta numeral, Darío Vivas vive, vamos a pasar, otros elementos, temáticos, de lo que ha pasado, esta semana, también recordando, cómo, el esfuerzo, que se ha hecho, para tratar, de, 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 evadir, digamos, alguna serie, de problemáticas, que hemos pasado, de confrontar, esas problemáticas, de tratar, de trascenderlas, y, de, bueno, de mejorar, algunas cosas, pero, tenemos que recordar, que esto tiene, un antecedente histórico, veamos este video, y ya venimos, con más de Surda Conducta. Desde 2014, la República Bolivariana de Venezuela, ha sido el target, no less than 150 unilateral coercive measures, or sanctions, implemented by over 40 legal instruments and executive orders from the United States government and its allies, such as the European Union, the United Kingdom, the Lima Group, Canada, Panama, and Switzerland. These measures are part of systematic attempts at regime change against the South American country, which have escalated significantly in recent years, including threats of military intervention. Nevertheless, there is already an intervention underway with devastating effects, the economic, financial, and commercial blockade against Venezuela. And rather than the Maduro government, the main victims have been the Venezuelan people. New U.S. sanctions. Sanctions against. Sanctions. Maduro. Sanctions on Venezuela. The sanctions weren't other options to send him a message. Sanctions is the way to do that. The sanctions. Sanctions against. Sanctions. War by other means. Ever since the Bretton Woods Agreement, from the Torricelli-Graham Act against Cuba, to the Trading with the Enemy Act applied against North Korea, all the way to the Obama Decree against Venezuela, the United States has resorted to these policies to pressure countries that refuse to toe the line. Here are the main examples. 1950, North Korea. With the U.S. taking part in the Korean War on the South Korean side, then-President Harry Truman decided to implement coercive economic measures against North Korea with a complete embargo on exports, looking to weaken what was then an ally of the Soviet Union. 1960, Cuba. President Eisenhower imposed severe sanctions following the nationalization of U.S. properties and strategic companies in Cuba. The blockade was subsequently intensified until completely forbidding any goods from going in, including food and medicine. 1990, Iraq. In the context of the first Gulf War, Washington imposed sanctions against Iraq, blocking all imports, with some exceptions of food and medicine, and forbidding any exports of oil and derivatives. I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Sanctions escalated in the years that followed, until 2003 when they gave way to the next military invasion of Iraq, under the false pretense that Iraq possessed weapons of mass destruction. Fast forward to the present. The U.S. is still oppressing the peoples and nations that stand in the way of its interests, and the brutal attacks are now targeting Venezuela, subjecting the Caribbean nation to a political, commercial, and financial blockade whose effects are yet to be fully felt. December 18, 2014. The United States Congress approves the Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act. The bill contemplates the freezing of assets belonging to individuals or companies in U.S. territory or under U.S. jurisdiction, as well as blocking dealings with Venezuelan state officials, entities, and companies. March 8, 2015. The 2014 Act is elevated to Executive Order 13692, known as the Obama Decree, in which Venezuela is labeled an unusual and extraordinary threat to U.S. national security. This decree became the legal basis for all of the unilateral measures and sanctions applied since then. From May to December of 2016, banks such as Commerce Bank in Germany, Novobank in Portugal, and J.P. Morgan in the U.S., alongside other companies, lend themselves to the commercial blockade, resulting in Venezuela facing growing difficulties to find intermediaries for its financial transactions. July to August, 2017. Delaware Trust, PNC Bank, and Citibank, all U.S. financial institutions, refuse to receive Venezuelan funds and forbid their clients from dealing with Venezuela. August 24, 2017. It's a strong message for the people of Venezuela. The U.S. government imposes Executive Order 13808, prohibiting the direct or indirect sale of Venezuelan government bonds, tightening the financial boycott and the policy of isolating the Venezuelan banking sector, and severely affecting the operations of the state oil company, PDVSA. August to December, 2017. Bank of China, BDC Shandong, UBS Group, Deutsche Bank, and a number of Russian banks are pressured by the U.S. Treasury Department to shut down Venezuelan accounts and freeze money that was destined for imports of food, medicine, and other basic goods. Rating agency Standard & Poor's declares Venezuela to be in selective default. January to April, 2018. Payments related to 11 government and PDVSA bonds totaling $1.2 billion cannot be made to creditors due to obstacles imposed by sanctions. The Trump administration blocks the repatriation of dividends from the Venezuelan-U.S. oil subsidiary, Citgo. May 21, 2018. A new executive order, 13835, escalates the economic blockade against Venezuela in response to Nicolas Maduro's re-election victory. Venezuela's president, Nicolas Maduro, has been declared winner of Sunday's election. The obstacles to transactions or re-negotiation of debt are increased, targeting not only the Venezuelan government, but all state companies, among them the Central Bank and PDVSA. May to November, 2018. The Brazilian government stops paying for electricity supplied to it by Venezuela, following threats from the U.S. State Department. The Trump administration forbids U.S. citizens and companies from dealing with gold exported from Venezuela. January 2019 to the present. The U.S. continues to escalate the economic strangulation, imposing new sanctions against sectors such as mining and institutions such as the Central Bank. The Bank of England announces the illegal seizure of $1.3 billion worth of Venezuelan gold. There are also sanctions against shipping companies, making the importation of food and medicine even harder. One of the latest attacks targeted the CLAP program, which benefits 6 million Venezuelan families with food boxes at subsidized prices. More recently, on August 5th, Washington elevated its sanctions program to a definitive embargo, blocking all Venezuelan state assets in U.S. territory and threatening to impose secondary sanctions against countries and companies that maintain commercial relations with Venezuela. Washington's preference for these methods is no mystery. The influential think tank, Council on Foreign Relations, argued in a report that sanctions provide a visible and less expensive alternative to military intervention, taking for granted the tremendous U.S. interest in controlling Venezuelan territory, resources, and institutions. And sometimes there are even chilling confessions. In this administration, we're not afraid to use the phrase Monroe Doctrine. This is a country in our hemisphere. It's been the objective of American presidents. In this administration, we're not afraid to use the United States. desde Cuba desde los años 50 hacia acá buscando todos los métodos para torcerle brazos a los países que no están alineados con ellos y bueno existe ese gran debate, es más, la semana pasada se generó ese debate entre demócratas y republicanos en el Congreso diciendo que mira, no ha servido ya se lo sabíamos pero ya por lo menos llegó al Congreso y no está debatiendo ellos, que las medidas en contra de Venezuela no se han consumado que esa imposición de ese presidente interino no se ha consolidado no entienden que es lo que quieren hacer algunos poderosos en Estados Unidos y entonces bueno, ya ese debate se está viendo ahí porque ahí se ha ido mucha plata como seguramente ha ingresado dinero ilícito, robando las riquezas, robando los hijos robando las diferentes cuentas internacionales de Venezuela también ellos han invertido una plata y entonces tienen ese nocomango ahí y decir bueno, que es lo que está pasando que te está yendo la plata y no pasa nada mira, ni sanciones ni medidas coercitivas ni la búsqueda por medio de la fuerza por medio de la imposición descartando totalmente la invasión militar que sabe que no lo puede hacer por medio de esas figuras por medio de esas supuestas presidencias paralelas esas presidencias de cartulina que se han construido han logrado ni van a lograr hacer mella en la revolución así que nosotros seguiremos pues obviamente tratando de desplegar una serie de recursos teóricos de defensa de la verdad de Venezuela pero sobre todo llamar a la conciencia de ese pueblo venezolano ese pueblo venezolano que ha pasado por mil y una circunstancias y sigue incólume sigue de pie sigue erguido y sigue dispuesto a ser libre e independiente vamos ahora con el señor Jaime Bailey vamos a ver que dijo este personaje y ya venimos con más de este programa Darío Vivas vive es la etiqueta de la noche de hoy la otra semana muy pendiente que el programa el día jueves se va a retransmitir el próximo jueves y atentos a las redes sociales arroba la zurda conducta en twitter y arroba zurda guión bajo conducta en instagram vamos al video la fuerza pública la policía no tiene compasión con los chilenos que hacen fiestas en estos tiempos en que las fiestas son casi un delito casi 20 personas algunos incluso sin mascarilla fiesta clandestina en Pedro Aguirre Cerda con una que se mantiene con cuarentena obligatoria quizás por actividades como esta aquí tenemos los fiesteros que son un grupo importante de personas que ponen riesgo la salud estas personas que son absolutamente irresponsables de algo que es pero hoy día prioritario como es evitar los contagios y poner en riesgo la salud han sido detenidos y puestos a disposición de los tribunales bueno si yo viviera en Chile ya estaría condenado a cadena perpetua porque yo soy un vampiro estoy con los fiesteros yo sé yo sé que son un poco irresponsables pero siempre habrá fiestero y más aún en tiempos en que la muerte nos respira demasiado de cerca sentimos el tufo rancio de la muerte uno tiene que celebrar la vida con unas copitas con un poco de música con un baile apretadito baile apretadito el vampiro la defensa de los la defensa axiológica de los valores liberales no importa que la gente se muera no importa que la gente salga a la calle como ya te vas a morir rumbea como vas a morir te rumbea disfruta de los goces del hedonismo moderno y además como lo dijo el señor nosotros sabíamos que tú eras un vampiro lácteo Jaime Bailey y sabemos de tu búsqueda inexorable por el regocijo espiritual a través de algunas alteraciones psicotrópicas de las cuales estabas acostumbrado sin embargo bueno defender esto es defender la muerte defender la libertad la libertad la libertad plena por solo defender la libertad con un supuesto valor es una cosa estúpida porque el estúpido es que le está atacando esa medida en un país tan libre como Chile claro pero porque además esos son personajes que defienden modelos en donde no hay que colocarle ningún tipo de cuoto ningún tipo de obstáculo a los ciudadanos porque lo que importa es la libertad inextensa lo que importa es que la gente salga a la calle a consumir lo que importa es que la gente salga a un centro comercial y no importa que el centro comercial se convierta en un foco infeccioso lo importante es la libertad económica lo importante son el libre mercado el dejar hacer el dejar pasar lo importante es que los empresarios del entretenimiento sigan llenándose de plata y por eso en Estados Unidos lo que hay es ¿cuántas personas muertas? creo que 160 mil personas muertas creo aproximadamente casi 170 mil personas muertas bueno esta semana el ataque de Bailey ha sido con los países que supuestamente representan la democracia los valores y la libertad hay un tema parece que el alza de los taxis del transporte en Costa Rica está está dando el esfuerzo al bolsillo de la clase media en ese país entonces la fórmula de Bailey es eso no pero bueno lo que tienes que llamar es al libre mercado aperturar y dejar que se integren todas las demás las competencias de lo que es el transporte de taxis Uber las empresas esas que están ya prácticamente son unas transnacionales y bueno que el libre mercado el libre mercado sea la premisa y bueno y exista la oferta y la demanda y entonces con la competitividad se puedan regular los precios y acaba el desastre pero o sea lo que te quiero decir es que él anda con un ataque ahorita con unas políticas específicas que están emitiendo los países supuestamente que son aliados de ellos no lo sí claro normal como ha atacado a Donald Trump como ha atacado el gobierno de Perú como ha atacado un montón de gente anda con un coquetado con Biden ahí y la fórmula de Biden o sea ellos se voltean como la cachata donde una cosa muy rara y esa es otra de las viudas de Álvaro Uribe Vélez vamos a ver que ha dicho ese personaje que cosa tan extraña en el programa que va a salir la próxima semana nosotros habíamos ahondado un poco más pero que cosa más extraña de cómo construyen una figura con respecto al tema de Álvaro Uribe Vélez que salió un número el número del INPEC que era como la figura el número que te cataloga como un preso determinado tu número de expediente y ya una lotería ya había colocado el número y la gente se ganó la lotería 3.500 millones de pesos un montón de plata se hicieron con la supuesta lotería pero para construir la figura de que Álvaro Uribe Vélez el hombre que da suerte la misma empresa de lotería que se enfrentaba con los narcotraficantes para lavar plata casi todas las empresas de lotería por ejemplo hay una señora que se llamaba La Gata paramilitar son de paramilitares son de narcotraficantes y utilizan para lavar dinero y además entonces salió el número de Uribe bueno vamos que la gente se llame utilizaron el número el 1087 creo que se llama yo tengo una frustración por ese tema Uribe porque yo hoy me dediqué en YouTube en Twitter y al parecer los condenados borraron todas las declaraciones cuando hasta hace poco ellos mismos o algunos atacando el Cucutazo o atacando algunas acciones por lo menos en el caso del señor Ale Saab en Colombia ellos hablaban de que las investigaciones que se generaban en Colombia en cuanto al Cucutazo el Pedeval esto todo ese tipo de cosas en Colombia que tenían que referir a Venezuela ellos decían que la independencia de poderes allá era vital que allá ellos confiaban en la justicia colombiana que la fiscalía si decía algo era porque era algo entonces les pasa ese carajazo con Álvaro Uribe con la Corte Suprema con la Corte Suprema y ahora quieren hacer una constituyente claro pero por lo menos los que defendían desde acá Freddy Guevara María Corina que decían que ellos creían en lo que era la justicia colombiana que el mismo Guaidó dijo con el caso del Cucutazo que ellos iban a rendir puestas después que era colombiana y ahora meten preso Uribe entonces ya no confían tanto en la justicia colombiana se engatillaron se quedan engatillados y llorando como Jaime Bailey vamos con las protestas en Perú señor Jaime Bailey y ya venimos con más ¡Gracias! 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 Solamente va a permitir cada cinco años ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que es vivir diez años con un contrato casi ¡Fuera Molinari! ¡Fuera Molinari! ¡Fuera Molinari! ¡Fuera Molinari! Poniendo en riesgo a nuestras familias para poder estar acá. Para poder ayudar a los nuestros. ¡Es nunca más! ¡Es nunca más! ¡Es nunca más! ¡Gracias nunca más! ¡Gracias nunca más! ¡Gracias nunca más! Caja 728, Caja 728, Caja 728, y decirles a cada uno de ustedes que están aquí, mil gracias por su labor. Que se puedan retirar, que no puedan estar acá. Bueno, el país tan próspero como Perú, el grupo de Lima hacía llamados hasta el año pasado, que Maduro no debería asumir la competencia de Presidente de la República porque era Guaidó el elegido, porque el país Venezuela estaba maltratando a sus ciudadanos y entonces el éxodo y todo el cuento aquel, entonces ese país tan próspero como Perú no puede atender las necesidades de los médicos que están ahí pidiendo a gritos auxilio y sumos y todas las condiciones para trabajar últimamente ante esta pandemia que está sucediendo en el país suramericano. Vamos ahora a propósito del tema electoral en Venezuela, vamos al video, ya venimos con más de surta conducta. La etiqueta, Darío Mivas, vives la etiqueta. Este equipo de surta conducta, sí, bueno, en medio de las medidas, en medio de las restricciones, en medio de que no podamos ir al canal. Saludos a todos los trabajadores de Venezolana de Televisión, que bueno, que siguen generando labores. ¿Quieres mandarle un saludo a otra persona? Barri, Barri Cartaya, hermano, que no sale casi en Venezolana de Televisión. Saludos al compañero Barri Cartaya. Poniéndole ahí, no es un pechón. Y a todos los compañeros, productores, luminitos, trabajadores, Barri también hace cámara en Venezolana de Televisión. Claro, hace cámara. Así que bueno, todo ese trabajo multidimensional. El himno nacional con Barri Cartaya. Es más, ya no tienen que haber tantos trabajadores. Sí. No, no, es un chiste ahí, me escribió el Padre Luma, me dice, Luis, no puedo hacer la misa, ¿cómo hago? Llamaba Barri Cartaya. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Vamos a fortalecer la estructura emocional de esta revolución bolivariana y en términos de comunicación. Vamos al video y ya venimos. En una competencia, en un encuentro, en una confrontación, adversarios ganan, adversarios pierden. Pero todo aquel que aspire, quiera y pretenda ganar, primero debe participar en contienda y, mediante sus esfuerzos, procurar la victoria. No hay vencedor si antes no hay medición. Es inentendible cómo quienes pretenden autodenominarse campeones demócratas le den la espalda a una fiesta electoral. Cuando nos abstuvimos de participar, porque la presión de opinión pública se formó una presión tan grande que nos obligó a retirar. Nosotros nos retiramos. No, no vamos a ir a elecciones. Siguiendo órdenes de un gobierno extranjero, que es a quien verdaderamente le conviene, no haya democracia en Venezuela. Y a pesar de negarse a elecciones, buscan poseer espacios de Estado que, naturalmente, son ocupados por elección popular. Para cualquier intención de triunfo, es necesaria la participación. Bienvenido. Vamos al juego electoral. Y que gane el que tiene que ganar. Bueno, estamos ante este nuevo guión, perdón, ante este mismo guión que han hecho los Estados Unidos ante las políticas en contra de Venezuela. Esto es como la película de Rambo, donde siempre el enemigo, o sea, el victorioso, el fuerte, es el gringo, el estadounidense. El malo es el ruso. Y entonces está la chica de por medio, mirando a dónde los dos, a dónde, a cuál de los dos escoge. Es lo mismo que pasa. Están repitiendo la novela otra vez, de 2000 hacia acá. No vayas a elecciones, no vayas a desestabilizar. No puedes otra vez, vuelve a ir a elecciones. Para después de 15 años. Fue un error no haber ido a elecciones porque le dejamos al chavito todo. Eso lo dijo Julio Gómez en TV también. Lo dijo Ramón. En el venezolano de televisión. Lo dijo Ramón, en algún momento determinado, pues, que eso no ha servido, que la antipolítica no sirve y ahorita está dejándose llevar por la antipolítica y por eso le toman esa vaina. Deberían hacer un mercado de verduras ahí. Ahí en la del país. Y que nada más vendan guanábana. También. Así mismo. También. Copellano por fuera, Madejo por dentro, guanábana, venta de guanábana en la sede de Acción Democrática. O dársela a los colectivos que tienen venta de verduras, pues. También. Saludo al compañero. Y pueda surtir de. Compañero Cortés. Saludo a los compañeros del colectivo ahí de Cortés, ahí en el centro de Caracas. ¿Cómo se llama? Catedral Combativa. Ah, el colectivo Catedral Combativa que siempre nos saca las patas del barro. Vamos al video y ya regresamos. Vamos a admitir que nuestro gran play, recognizing Guaido right out of the gate, y luego moving rápido para implementar la sanción, no funcionó. Pero todo lo que hicimos fue tocar todas nuestras cartas en día uno, y no funcionó. Y ha sido un error de error de error de error. de la que estaba en frente de los partidos en el año pasado. Y ahora, después de perder todo este tiempo, estamos acostumbrados con las elecciones que suceden, que, como hemos hablado hoy, Guaido y la oposición no van a entrar. Y luego vamos a estar en una posición donde estamos reconociendo a alguien como el líder de Venezuela que no controla el gobierno, que no ejecuta el militares, y que incluso no mantiene oficina. Se no funcionó también, se le agregan al motor de la Mojalu, que nunca prendió, ¿no? Se enchumbó. Se enchumbó desde el 2015, que dijo que tenía Rolitanco de motor de... Tenía un peyote ahí, que nunca le funcionó. Que nunca le funcionó. Bueno, si no le funcionó... Se le llenó de agua. No le funcionó la Asamblea Nacional, no le funcionó su decreto de abandono de encargo, no le funcionó su llamado de referéndum revocatorio, no le funcionó la trampa que hicieron en Amazonas para meter a tres, cuatro indígenas, compañeros indígenas, diputados de la Asamblea Nacional. No le funcionó el laborismo en el 2017, en el 2018 ya ni me acuerdo, pero tampoco le funcionó. Y en el 2019 la payasada del señor Juan Guaidó con todos sus intentos, en el cual él tampoco funcionó. Y bueno, no les ha funcionado un montón de cosas. Y en lo único que les ha funcionado es ocultar la realidad, la realidad política. Chicos, yo el día... Bueno, el programa que no salió el día de ayer, pero yo lo decía. Qué raro que ninguna persona de la oposición esté infectada de COVID, ¿no? Se ocultan. Se ocultan. Puede ser. Bueno, eso es un ejercicio de discreción, pero en aras de la honestidad con las personas, bueno, igual no van a hacer nada y no están haciendo nada. Si antes le daba vergüenza por un dolor de muela, ir a un CDI. Ajá. Le daba vergüenza ir al CDI de Chuao y se iban todos encopetados. Todos encopetados. Lo que no le daba vergüenza era agarrar el ayer y agarrar los carros cherry. Eso sí. ¿Te acuerdas de William Dávila? Diosdado, por favor, para que me ayeres ahí con un carrito, con un carrito cherry. Yo lo pago. Yo lo pago, tranquilo. Con los mismos bonos del carnet de la patria, pero no, no es que sería complicado. Yo creo que si alguno estuviese infectado, le mandan la clorotilla de puerta a puerta. Sí. Y se estarán metiéndose. ¿En qué andarán? ¿En qué andarán que están todos tan callados? La única vez que salieron fue cuando se iban a tomar la sedación. La sedación democrática y Ramos Alú mandó fue su espolta. Claro, claro. A mostrarle las pistolas a Menfri Parí, creo que se llama el muchacho, y a toda la hueste de Bernabé Gutiérrez. Claro, porque no es que ellos no están infectados porque no salen a las calles. No, no salen a las calles a trabajar, pero si hace su corona rumba, se hace su rumbita. Entonces, algunos están por ahí encalentados y seguramente no... Abrirán alguna tasca para caerse a whisky y a parrilla. Vamos al otro video y ya venimos con más de Zurda Conducta, ya casi en la parte final de este programa. Yo no soy médico, pero Guaidó tampoco es presidente. Nosotros tenemos el polígono de Caracas, he visto la experiencia en España, he visto la experiencia en Estados Unidos, la experiencia en Argentina, donde ciertos espacios deportivos, culturales, lo han colocado al servicio para atacar la pandemia y poder tener espacios agradables, cómodos, seguros para el pueblo. Mi función, mi función como presidente del polígono es mantener la capacidad psicológica con expertos psicológicos, la persona de mantenimiento, el agua, el aire, la luz. Tener todo en perfecto estado para que nuestro pueblo se sienta bien atendido, bien cuidado y con humanismo. Bueno, ahí está el compañero Potro Álvarez, que bueno, que fue criticado por algunos sectores, que la gente decía que bueno, que el Potro Álvarez, el presidente lo había designado, presidente del IBI, del Consejo Científico. No, lo único que se hizo es que un espacio deportivo se ha convertido a un espacio de recreación, un espacio de conciertos, se ha convertido, ha cambiado su escenario, su fronting y ya no es para los conciertos y ya no es para ningún tipo de actividad recreativa, sino que por el contrario, bueno, sale el caparazón, se abre el caparazón, se cierra el telón, se abre el telón y aparecen camas y aparecen respiradores artificiales y a las personas que de repente estén en un pelo más grave, pues se lleva para allá. Le hicieron que apretar el horno, el mini horno crematorio que es para los desechos. Ajá, para los desechos, obviamente. Incinerar los desechos, las sábanas. Y ya estaban diciendo que era para incinerar los cuerpos. Usted tiene COVID, pase por ahí. Dios mío, por favor. Ojalá ustedes, así como ustedes se hacen eco de rumores, trabajarán por el país, dejen de ser tan pagudos, compañeros. Ah, aporten algo, hagan algún tipo de aporte necesario para la construcción de una salida colectiva frente a circunstancias como la del tema del COVID y no simplemente se dejen llevar por ese impulso de muerte que siempre los caracteriza. Vamos con este video a propósito de el señor Álvaro Uribe, que se arrechó con unos periodistas. Luego venimos con otro y nos vamos ya de surto con yo. En el expediente Uribe quedaron consignadas múltiples transcripciones de grabaciones entre los investigados. En una de ellas está la evidencia de lo que piensa Uribe sobre los periodistas independientes. Víctor Ballestas. Mónica, Diego Cadena le contó a Álvaro Uribe que lo estaban buscando unos periodistas y que este molesto le pidió no atenderlos porque asumía que titularían que él estaba buscando desmontar testimonios a través de la mafia. En la providencia de la sala de instrucción de la Corte Suprema en que se definió que al expresidente Uribe Vélez se le impondría medida de aseguramiento consistente en casa por cárcel, están transcritas muchas conversaciones que fueron grabadas por orden de la Corte desde el año 2018, conversaciones que tenían los diversos personajes que estaban siendo investigados por la presunta manipulación de testigos. Las llamadas que frecuentemente le hacía el abogado Diego Cadena al expresidente Uribe Vélez o al contrario, también fueron escuchadas y grabadas. Entre estas, hay una particularmente llamativa porque tiene que ver con la forma como el exmandatario juzga a los periodistas según las noticias que estos publiquen. Presidente, quiero informarlo de algo. Ese informe que sacó ese periodista Guillén, a mí me están buscando periodistas, me está buscando Marta Soto, me está preguntando qué fue lo que pasó allí, me pregunta por Lombana. Cadena se refería a la visita que él le hizo al testigo Juan Guillermo Monsalve quien ha denunciado consistentemente al expresidente y a su hermano Santiago desde hace varios años. Cadena iba a intentar que el preso Monsalve cambiara su versión a favor del senador Uribe. Yo le informé lo básico a la periodista Marta Soto, me pregunta si yo tengo poder suyo. Le dije, yo tengo poder para este tipo de actuaciones. La respuesta del senador Uribe denotaba su molestia. No hombre, no, no, no. Yo le digo una cosa, a esos periodistas hay que eludirlos, hay que eludirlos. Nos hacen un daño enorme, van detrás de un escándalo. No demos tiro a eso, perdemos eficacia. Notando el desagrado del senador, el abogado Cadena trató de disculparse. Presidente, yo siempre he manejado bajo perfil, pero esto se filtró por ese periodista Gonzalo Guillén. Según la grabación que consta en el expediente Uribe, este le ordenó a Cadena remitir los periodistas al abogado Jaime Lombana. A la petición de Uribe, Cadena le respondió un poco intimidado. Listo, entonces yo me le desconecto a la señora periodista Marta Soto. Con rabia contenida, el expresidente se imaginó el titular que sería publicado si Cadena hacía declaraciones a la prensa. Ahí mismo salen los periodistas y dicen, Uribe a través de la mafia busca desmontar testimonios sobre él. Eso es lo que sacan. En la Providencia, la Corte concluye que el senador Uribe siempre quiso mantener en reserva al abogado Diego Cadena por el tipo de clientes que este atendía, algunos relacionados con el narcotráfico mientras era representado abiertamente por otros abogados. y por este motivo le pidió no relacionarse con algunos periodistas. Bueno, ahí vemos la expresión de cómo estos personajes ven a los periodistas, de cómo estos algunos periodistas se han prestado para lavar la imagen de un narcotraficante, de un paramilitar, de un asesino, de una persona que bueno, que compra testigos para inculpar a otros, de una persona que lastimosamente cada persona que se ha dignado a denunciarlo muere, se suicida, termina tomándose un veneno, o le pasa algo en la cárcel, o le pasa como Popeye que un extraño cáncer corroe su cuerpo. vamos a pasar este otro video, el último video de la muestra de la estupidez política del señor Donald Trump y venimos ya con la partida. El presidente lanzó una misión que para muchos expertos parece imposible y nombró al encargado de cumplirla. La operación World Speed tiene un claro objetivo, obtener una vacuna contra el coronavirus en cuestión de meses. de la pandemia encontrar en el final de la pandemia y de la pandemia pero ese plazo es, según especialistas, improbable. Ayer mismo, quien hasta hace poco dirigía la oficina de vacunas, advertía que hablar incluso de 12 a 18 meses era una meta forzada. También el doctor Fauci, asesor de la Casa Blanca, ha sido cauteloso sobre la efectividad y el tiempo de entrega de una posible vacuna. En el mejor de los casos es 12 a 18 meses pero hay gente que piensa que puede tomar varios años, 2, 3, 4 años, incluso porque no solo es vacunar a 300 millones de estadounidenses, es vacunar a 7 billones de personas porque sabemos que el mundo está interconectado. Lo cierto es que a partir de julio 4 o 5 posibles vacunas iniciarán experimentos a gran escala en el país. Si esto ayuda, soy feliz de ser parte, dijo una de las primeras 360 personas en participar de un estudio. En el mundo, la Universidad de Oxford en Reino Unido anunció avances en una prueba de anticuerpos contra el virus realizada con monos. Mientras aquí, el anuncio de la Casa Blanca genera esperanzas. Bueno, ahí está lo que pasó, lo que sigue pasando, anteponer los intereses individuales y políticos, las venideras elecciones de Estados Unidos que puede acabar con el proyecto de Donald Trump y la necesidad de que como comunidad mundial, pues nosotros podamos aferrarnos, digamos, a la ciencia y a todos esos países que están contribuyendo para que podamos salir de esta circunstancia del COVID. Señor, el mensaje ahí es que si vota por mí, usted tiene la vacuna. Usted va a tener la vacuna. El populismo hay chavismo. Pero ojalá, ojalá, bueno, si el tipo se interesa, ojalá que compre un lote de la vacuna rusa o de la vacuna china que puede salir también antes. Son cosas que están pasando y que el señor no se espera. Nos tenemos que despedir de zurda conducta. La etiqueta Darío vivas vive. Es el honor que quisimos hacer a una de las personas, a una de las figuras icónicas de la revolución bolivariana que siempre estuvo acompañando al compañero Hugo Chávez, acompañando y orientando al compañero Nicolás Maduro, al compañero Diosdado Cabello en cada una de esas manifestaciones en defensa de la revolución bolivariana. Su impronta, su huella indeleble, seguirá perenne y nosotros seguiremos pues siguiendo el ejemplo de moral, de política, de ética, de una persona que dio de todo y se consumió por defender a ese pueblo caraqueño, por defender a su ciudad natal. Señor Luis Fugas. Bueno, nos vemos la semana que viene con la redifusión del programa que no salió la semana pasada, no salió el día de ayer y nos estaremos viendo entonces el viernes y la semana que viene para todos ustedes. Nos despedimos. Chao, hasta luego. Es difícil encontrar en Colombia un personaje que levante tantas pasiones y tantos odios como Álvaro Uribe. Para muchos colombianos es el salvador de la patria, el auténtico pacificador del país, el que puso de rodillas a las Farc y pudo haberlas derrotado definitivamente, pero no lo dejaron. Si pudieran erigirle estatuas en todas las plazas del país, lo harían gustoso. ¡Viva Uribe! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Nosotros sabemos la gran persona que es él, nosotros siempre vamos a estar apoyándolo. ¡Viva Uribe! ¡Viva Uribe! ¡Viva Uribe! ¡Viva Uribe! Pero lo cierto es que Álvaro Uribe Vélez salvó a Colombia de las Farc. Para otros colombianos, muchos también. Uribe es un criminal, el promotor del paramilitarismo, un aliado del narcotráfico y el principal arquitecto del entramado narcoparamilitar que infiltró la política en las instituciones del país. Y desean, fervientemente, verlo tras las rejas. Hace 16 años nos están rodiendo y estamos hartos. Por eso estamos hoy acá, diciéndoles no más Uribe, no más impunidad. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Faraco! ¡Uribe! ¡Faraco! ¡El pueblo está derraco! ¡Uribe! ¡Fascista! ¡Usted es el terrorista! ¡Uribe! ¡Fascista! ¡Usted es el terrorista! Y, por lo que parece, son estos últimos los que están más cerca de haber cumplido su deseo. La Corte Suprema de Justicia decretó prisión domiciliaria preventiva contra el expresidente por su presunta manipulación de testigos y fraude procesal durante una investigación sobre paramilitarismo. El hoy senador habría presionado a exparamilitares para que cambiaran sus versiones en procesos judiciales que pudieran salpicarlo. No es la única causa activa en su contra, pero sí la que, de momento, ha llegado más lejos. La Comisión de Acusaciones del Senado registra alrededor de 200 denuncias en su contra. En total, al hoy senador se le han abierto cerca de 30 procesos ante la Corte Suprema de Justicia por distintos delitos. Entre los más famosos, las llamadas chuzadas, escuchas ilegales a políticos, activistas y defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad efectuadas durante su Gobierno, entre 2002 y 2010. Las víctimas, coincidencia o no, eran en su mayor parte personas que Uribe tildó en público de traficantes de derechos humanos y terroristas, por lo que consideran que la práctica se llevó a cabo con mínimo su consentimiento y máximo siguiendo instrucciones suyas. O las matanzas paramilitares ocurridas en Antioquia mientras Uribe gobernaba ese departamento. Uno de los primeros en denunciar la supuesta alianza entre sus escuadrones de la muerte y el ejército con la aprobación del gobernador fue asesinado poco después. Uno de los testigos de primera mano, paramilitar, cayó abatido a balazos frente a su casa mientras cumplía arresto domiciliario. Pero, fuera de Colombia, los desencuentros de Álvaro Uribe con la justicia de su país y la siniestra fama que lo acompaña desde sus inicios en política son relativamente poco conocidos. Apuntes de su biografía, que serían sabidos al detalle por toda la opinión pública hispanoparlante del mundo entero de ser otros sus protagonistas, en su caso nunca han sido motivo de grandes portadas, programas de tertulia ni mucho menos parte del debate político interno de otros países o motivo de declaración conjunta en el Parlamento Europeo. Y no porque sean detalles menores, al contrario. La sombra de la sospecha persigue a Uribe desde hace casi 40 años, cuando fue nombrado jefe de aeronáutica civil después de que el cártel de Medellín asesinara a su antecesor en el cargo por negarse a dar licencias de vuelo a narcotraficantes. La organización liderada por Pablo Escobar sacaba la mayoría de la cocaína del país hacia Estados Unidos usando avionetas. Después fue alcalde designado de Medellín durante unos meses, pero fue destituido a los pocos meses por motivos poco claros. Según un libro de un famoso empresario local publicado en 2013, el entonces presidente Belisario Betancur pidió su destitución por sus supuestos nexos con el cártel que hizo tristemente famosa la ciudad. Pero es en 1986 cuando Álvaro Uribe da su primer gran salto a la política colombiana como senador. Durante su desempeño en ese cargo, en 1991, fue incluido en una lista de funcionarios sospechosos de alianza con el narcotráfico dentro de un informe elaborado por la inteligencia militar estadounidense. El cargo que lo catapultó a la presidencia fue el de gobernador de Antioquia, donde se granjeó fama de gestor eficiente. Algunos habitantes de Medellín todavía hoy lo consideran el auténtico benefactor de la ciudad en esos años, aunque no fuera su alcalde. Sin embargo, otros lo recuerdan por su decidido apoyo a las Convivir en esa región, que muchos consideran germen o vitamina del paramilitarismo. Estas asociaciones de autodefensa, que en el papel eran cooperativas vecinales de vigilancia contra guerrillas y otros grupos armados, terminaron cooperando, integrando o directamente conformándose como grupos paramilitares responsables de numerosas masacres de civiles en esos años y en los que vendrían. Porque tanto partidarios como detractores de Uribe a la hora de analizar su figura se centran sobre todo en sus ocho años al frente de la presidencia de Colombia. Años en los que, y en esto ambos enfoques coinciden, Colombia cambió. La discusión irreconciliable es si cambió para bien o para mal. En 2002, cuando Uribe llegó al Palacio de Nariño, Colombia era prácticamente un estado fallido. Las Farc, el ELN y otros grupos armados alzados contra las autoridades controlaban casi el 40 % del territorio nacional. Los secuestros eran noticia cotidiana, así como los combates, los desplazamientos y las masacres de civiles. Millones de colombianos no podían salir de sus ciudades hacia otros lugares con tranquilidad, en ocasiones ni siquiera de sus barrios. Durante los siguientes años, el Estado fue paulatinamente recuperando el control del país. O, mejor dicho, las guerrillas fueron perdiendo terreno, que no es lo mismo. Y el matiz aquí es importante, porque en el conflicto colombiano siempre se habla de tres actores, es decir, de guerrillas, paramilitarismo y Estado. Algo que no es estrictamente falso, pero la realidad en el terreno es que realmente solo hubo dos. Y aunque esa realidad no es algo que se creara durante el Gobierno de Uribe, lo cierto es que en su etapa presidencial se afianzó hasta extremos nunca antes vistos. Ante la incapacidad y debilidad del Estado para enfrentar por sí solo a una insurgencia alzada en armas desde hacía décadas, que con sus acciones violentas e indiscriminadas ganaba terreno cada día, las autoridades fueron más que permisivas con el enemigo natural de los guerrilleros, los paramilitares. Lo que empezó con un «dejar hacer el trabajo sucio a los paracos para que las masacres, torturas y descuartizamientos de civiles no salpicaran al ejército» muy pronto derivó en una estrecha colaboración entre ambos y, por evitar salpicarse, las fuerzas militares terminaron directamente empapadas. La colaboración entre Estado y paramilitarismo pronto también se hizo presente en partidos políticos e instituciones, algo que hoy se conoce como «parapolítica». Y así lo que empezó como alianza pronto derivó en simbiosis. El conflicto armado se desplazó de regreso al campo y a las zonas más pobres del país, donde los crímenes pasarían desapercibidos, a ojos de buena parte de la opinión pública. 24.000 desaparecidos, 6.500 asesinatos selectivos, 400 masacres de civiles y un número todavía indeterminado de asesinatos de ciudadanos desarmados para cobrar recompensas presentándolos como guerrilleros. Es el resultado contabilizado hasta ahora de los años de Uribe en la presidencia. Saldo humano que todavía hoy, para muchos colombianos, sencillamente no existió. Tampoco para la mayoría de grandes medios nacionales y también internacionales, que le perdonaron lo que no le habrían perdonado a ningún otro político, porque ejercía el papel de principal contrapeso del chavismo en la región. Así fue cómo pudo pasar desapercibida en el mundo la estrategia antiinsurgente de su presidencia, permitir la fusión de paramilitarismo y Estado. Una fusión que, posteriormente, intentó maquillarse con condenas y extradiciones, pero cuyos efectos colaterales todavía siguen pagando los colombianos. A día de hoy, ya con las Farc fuera de la violencia armada, Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos y mayor número de líderes sociales asesinados del mundo. De modo que no es falso decir que Uribe debilitó a la guerrilla hasta prácticamente acorralarla, el argumento más utilizado por sus partidarios, como tampoco es falso decir que las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki lograron la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la manera en que se lograron esos objetivos, sus consecuencias e implicaciones morales son otra discusión, que es el fondo del desencuentro irreconciliable entre uribistas y antiuribistas a la hora de evaluar el legado de Uribe, que no es algo del pasado, además. Desde su presidencia, todos los jefes de Estado de Colombia han sido o bien uribistas, como Iván Duque, o políticos provenientes del uribismo, como Juan Manuel Santos. En 2018, el uribismo duro representó la preferencia electoral de cuatro de cada diez colombianos de los que votaron, uno de cada cinco del total de colombianos, incluyendo a los que no votaron. La principal fuerza electoral de una Colombia políticamente atomizada. Hoy, con la acción de la Corte Suprema en contra de Uribe, mientras unos se indignan, otros celebran lo que sienten como pequeñas gotas de una justicia largamente anhelada, que parecía literalmente imposible hace diez años. Pero, más allá del personaje, del expresidente, del senador, no hay que olvidar que Uribe puede haber sido el promotor, el facilitador, el impulsor del modelo de Estado que rige Colombia en el siglo XXI, pero no la causa de fondo. El remedio para muchos, para muchos otros la enfermedad, pero seguramente Uribe nunca haya pasado de ser los síntomas.